La recaudación de impuestos en La Paz cayó al 100% desde el mes de abril, frente al mismo periodo del 2019, derivado de los efectos de la crisis por el coronavirus. El presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, confirmó durante un encuentro virtual con la Asociación de Reporteros Subcalifornianos que por concepto de impuestos ingresaban diario a las arcas municipales 1.500.000 pesos y esto disminuyó a 50.000 pesos. Muñoz Álvarez sostuvo que desde la reactivación de algunas actividades económicas, hace una semana han logrado recaudar hasta 500.000 pesos diarios. Impuesto predial, licencias de construcción, refrendos, horas extras, se cayó a cero. Esto nos generó un retraso en el pago de sueldos y salarios que al día de hoy hemos cumplido ya al 100% de nuestros trabajadores. Se nos generó una deuda creciente con la Comisión Federal de Electricidad, que llegó a ser de 37 millones de pesos y que ya comenzamos también a pagar con base al convenio que hicimos con la Comisión Federal de Electricidad. Y finalmente se nos impactó en toda la operación del ayuntamiento. El alcalde reveló que la solicitud del préstamo, que le fue autorizado por el cabildo paseño, de 180 millones de pesos, ya le fue otorgado por una institución bancaria, con lo que le están haciendo frente a la situación económica. Al detenerse la actividad económica, miren, a nivel nacional también se nos están reduciendo las participaciones federales tanto al Estado como al municipio. No hay venta de autos, no hay ingresos por divisas extranjeras, se ha reducido la venta de alcohol y tabaco, entre otros de los fondos que fortalecen las participaciones federales. Por eso el cabildo de la paz actuando con mucha responsabilidad nos autorizó como administración el poder gestionar un crédito de emergente que después de muchas propuestas que presentamos a la banca comercial, finalmente logramos tener este crédito para atender la contingencia de los pagos que te he mencionado. Y finalmente logré como alcalde que nos adelantaran participación en la Secretaría de Hacienda, lo hicimos con el apoyo del gobernador del Estado. Dijo además que para atender la problemática social derivado de la pandemia, sobre todo para las familias vulnerables, logró un acuerdo con algunas cadenas de supermercados para que entreguen sus impuestos en insumos para la elaboración de despensa y con ello ayudar a la población. Señaló que a la fecha han entregado 47 mil apoyos en todo el municipio. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Izalde. Gracias. Gracias. Gracias.